Hay un color que ni el más vehemente huracán puede borrar, porque tiene sus raíces en el corazón mismo de nuestro pueblo. Únete al trabajo de quienes están haciendo del renacer del país un compromiso sagrado, y escriben la canción que pinta su tierra y su corazón del color de la esperanza. El país cuenta contigo, un llamado de pinturas popular a la solidaridad.